Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Murci les presento, mi compañero, mi guardián, mi puma, mi hijo, mi cosa linda. Clara del Oriente es la entidad que me guía en el tarot, medium de ostentación, soy medium de incorporación. Entonces aquí venimos a trabajar para ustedes en una especie de tarot terapéutico de todos los días. Así que comencemos con tu lectura. ¡Va campana! En el momento de la campana, por favor, agradece, siempre agradece por lo bueno y por lo malo. En el día para mis arreglino, por favor, gracias. Porque en la medida en que tú agradeces en este momento tan particular que es cuando se abre el portal, es cuando la medium se comunica a través de su glándula penial, a través de muchas cosas más, pero no podría explicarlo ahora. Si te interesan estos temas, te dejo en la casillita de descripción la historia mía como medium. Tu primera carta, un ocho de bastos, que habla de aquel camino simple, de un camino, de simple no tiene nada. Si vamos a un camino que tú venías recorriendo, que venía, digamos que venía todas las cosas muy bien, y de repente tuviste que comenzar a luchar. Y la carta de diablo, si quiero que veas esta carta, es como que te sientes en alguna situación de tu vida, te sientes condicionado a algo, ¿sí? No puedes ser tú. Pero continúa la carta de la creatividad, de la emperatriz. Aquí tú vas a comenzar a gestar una nueva opción, es una nueva forma, una nueva idea, una nueva... Algo muy creativo, quizás algo que tú ni siquiera te imaginas que es. Vamos a tirar la última carta para cerrar este ciclo de energías. Me salieron dos. ¡Oh, por Dios! El maestro. Hace mucho que no aplaudo, ¿eh, chicos? Ya tengo tres arcanos mayores. Saben que yo aplaudo cuando tengo arcanos mayores. Hace mucho que no me sale energía de arcanos mayores. Pero mirad cómo continúa tu posibilidad esa energética, ¿sí? La abundancia y el hacia adentro. El no hacer caso de lo que te critican, te juzgan, ¿sí? Busca... Son dos personas que están meditando, ¿sí? Son dos personas que están buscando el poder interno. El maestro, ustedes ya saben, el maestro es aquella persona que es especialista en algo. Dos de copas bajo el mazo. Esta lectura va a ir de amor. Lo voy a dejar por acá, por las dudas. Volviendo al tema que les estaba contando. Ustedes están en un momento muy importante. Para muchos de ustedes es un momento de despertar espiritual, ¿sí? Porque acá tengo mucha meditación, tengo mucha búsqueda interna. Una lucha para salir de un... Es una lucha que puede ser para salir de una situación de vicios, de algo caótico, de algo alarmante. Sí, por ejemplo, también puede ser dificultades económicas. Es una lucha para salir de conflictos o relaciones tóxicas, ¿sí? Es una lucha para que tu relación se equilibre o hagas algo en tu vida que tú querías hacer mucho en el pasado, pero que luchabas, 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 pero que no lograbas esa actitud. Porque para hacer cosas hay que tener una actitud especial, ¿sí? Hay que tener coraje. Es como que antes te... O sea, como que estabas en tu zona de confort, ¿sí? Cuando uno está en zona de confort, tranquilo, relajado y sin nada que te mueva, las cuestiones son más difíciles de tomar, las decisiones son más difíciles de tomar. En este momento es como que tú te vas a encontrar que si no sales por ti mismo o por ti misma, nadie te va a sacar de ahí, ¿entiendes? Por eso es el león que está atado, se siente atado, se siente acondicionado y es un león que quiere rugir y está en una actitud de ovejita, ¿sí? De seguir un rebaño que no le interesa. Basta salir de ahí en la medida en que tú te propongas. Lamentablemente aquí va a depender mucho de tu actitud, ¿sí? Muy bien. Vamos a preguntar directamente ahora a ver qué es lo que Clara me quiere comentar en el día de hoy para ti. Salieron tres cartas muy claras. Si ustedes las observan, haz de copas. Habla de un amor. Un amor que te trajo dolor. Es muy normal, mis seres divinos. El amor viene para purificar muchas cosas. Y un amor que, o tanto tú como esta persona de tu interés, hay una crisis, hay una separación, hay una lucha en ese amor por alguna razón. Ya vamos a preguntar por qué. Vamos, ya, preguntamos. ¿Por qué hay esas lágrimas? Causas, por favor. Causas de esas lágrimas, de esa situación. No me sale otra palabra que ser caótica. No sé por qué siempre repito la misma cuestión. Cuando estoy acá dentro del tarot, ¿sí? Cuando estoy en la vida me salen 50 millones de palabras, pero acá me sale solo una situación... Bueno, la palabra que Clara me dio es bastante dura. Enfermiza. Una relación enfermiza, dice Clara, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Parece que es una relación de almas gemelas, pero bastante, oh, por Dios, lo que Clara me acaba de mostrar. Es una relación que está supurando. No sé si se dice así. Es como algo especioso, me dice. Clarifícame por qué. ¿Por qué? Esta relación que te trajo, o te trae trayendo este dolor, esta angustia, ¿sí? Tú no sabes qué camino tomar, ¿sí? Aquí estás tú tirando una monedita al aire y no sabes qué camino tomar. Lo que yo te diría es que te salió la estrella. La estrella habla de tus anhelos, ¿sí? De tus anhelos más profundos de acuario presente. De todo aquello que tú buscas interiormente. Si tenemos el maestro y la estrella y estás como buscando ese camino. Y lo vas a encontrar. De eso no me cabe la menor duda porque lo vas a encontrar. Porque muchos de ustedes es como que llegaron a un punto que deben resolver sobre algo. Yo voy a preguntar en la carta del, en este tarot del amor, a ver qué me dicen del amor directamente. Miren la carta que me salió, ¿sí? La confianza. Es como esta situación necesita que le tenga fe. Acá hay una cuestión de confianza para muchos de ustedes. Y lo que yo acabo de decir. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales les están avisando. Una vez me dejaron un comentario qué significaba las banderas rojas. Las banderas rojas es todo aquello que se puede decir que no tiene que haber en una relación romántica. Por ejemplo, la falta de respeto, los gritos, los insultos, los juicios, querer dominar al otro. Por ejemplo, hay algo de eso que lastima. Esas son banderas rojas. Son que cuando uno está hormonalmente enamorado o muy amando mucho a otra persona, trata de justificar esas alertas y banderas rojas. Hay una confianza que quizá, voy a preguntar qué pasó con esa confianza. Pero si hay una angustia es porque la confianza no está muy bien, que digamos, ¿no? Hay una angustia tremendo. Bueno, lo que quiero sí recalcar, háblame de la confianza, por favor, ¿qué pasó con la confianza? ¿Qué dice ahí, seres divinos? El amor, una víbora y el sol. Aquí, digamos que triángulos amorosos a la puerta, ¿sí? Ahí, triángulos amorosos con una víbora, una víbora ponzoñosa que son esas personas que no saben respetar la relación de pareja del otro. Y todavía se, digamos, se justifican, perdón, se justifican en el hecho de no conozco a la persona y no me interesa. Sí, aquí hay una situación de ocultar temas que tienen que ver con la fidelidad, ¿sí? Aquí hay la luna y la fidelidad. Esto se puso más profundo, Murci, se me cayó una carta. El tema de la casa. Se me cayó una carta. Esto tiene que ver, si ustedes lo están viendo, esto tiene que ver más, para muchos de ustedes, con el pasado. De cualquier manera, esta situación está repercutiendo tu presente. Tu presente, tu presente, pero tu futuro, tu futuro se ve maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Se ve abundante, se ve que tú has crecido, crecido. Voy a preguntar sobre la cuestión de la abundancia. Clarifícame la abundancia, por favor. ¿Hacia dónde se dirige nuevamente el diablo? ¡Wow! En las dos tarot, me sale Capricornio presente. Yo pregunté por la abundancia. Abundancia, pregunté por la abundancia. La abundancia, con la carta de Capricornio, es excelente. Habla de posibilidades económicas, así, de golpe. Habla de situaciones, de muchas posibilidades. Las cuestiones se van a abrir en los caminos para ti en lo económico. La abundancia literal del dinero, del money, del dólar, del euro, de las posibilidades laborales. Aquí, el Capricornio presente en esta abundancia es como lo, es como, quizá para muchos de ustedes se van a enfocar mucho más en la parte espiritual, en la búsqueda de esa situación, de sanar una situación del pasado. Sí, 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 el sol, sí. Felicidad absoluta en la abundancia, ¿sí? ¡Bravo, Murty! Sí, hijo, hijo, venía la cosa que venía remando en dulce de leche yo, ¿sí? Pero con el sol acá, como última energía, te digo que levantate, levántate, sé feliz, disfruta de la vida. Que como te digo, muchas personas quisieran, muchos espíritus quisieran compartir la vida terrenal y están en una gran fila. Lo digo yo que lo veo y así que disfruta porque aquí estamos para aprender y es una situación que muchos quisieran poder experimentar. Mira la carta que te dice al final, un retiro tranquilo, un retiro tranquilo. El maestro, dos más dos, cuatro chicos, no tengo que decirles mucho. Vamos a ver qué les dice Los Ángeles. Es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Se los dejo ahí porque me quedé en shock, ¿sí? Yo que tú voy anotando en una agenda o algo así, tienes que tener ese retiro tranquilo, pensar en ti, pensar en lo que tú quieres como vida, como proyecto de vida, como propósito de vida. Y a partir de ahí las cosas van a comenzar a fluir en forma intensa, así muy intensa porque mira lo que tengo yo aquí. La luna y el sol, es como que dos poderes se van a juntar para sacarte a ti de estas banderas rojas, de estas relaciones caóticas, de esta situación un poco oscura en el amor. Puede para muchos de ustedes, como les dije, una situación de infidelidad, de dolor, de mentira, ¿sí? Sal de ahí, aprende la lesión, agradecela, si no es en el amor puede ser en lo laboral o familiar, agradece lo que estás aprendiendo, agradece al universo, sal de ahí y sonríele a la vida. Ahora sí, namasté.